Voy a mostraros dos tipos de cartuchos. En este caso tenemos Black Mamba de la marca Fiocchi, son 9 milímetros Luger y son de 100 gramos. Son cartuchos de truncados, de cono truncado y la otra que tenemos es de la marca Hornady Critical Duty. En este caso, pues bueno, en esta Black Mamba nos vienen 50 cartuchos, los Critical Duty nos trae 25 cartuchos. Vamos a empezar con el Black Mamba y vamos a compararlo. En este caso hemos dicho, bueno, lo primero que nos aparece es una pegatina de regalo de Black Mamba y aquí tenemos nuestros 50 cartuchos de Black Mamba. Vamos a dejarlo aquí y así se ve. De la otra forma, las Critical Duty, pues bueno, vamos a abrirla. Vaya hombre, venían al revés. Esta caja, pues bueno, se tratan de 50 cartuchos, ¿vale? Cada caja está con 50 cartuchos de cono truncado, ¿vale? Y el peso, bueno, pues bueno, es 9 milímetros Luger de 100 gramos, ¿vale? Cada proyectil de 100 gramos. Si os fijáis, pues bueno, es un cañón bastante pequeñito y, bueno, aquí lo tenéis. Como contraprestación, como detalle de calidad, pues bueno, es que es una bala que es un proyectil que es expansivo y, bueno, de color negro, que por eso se llama un Black Mamba. ¿Cómo se municiona? Pues bueno, se coge simplemente el cargador, se presiona y se va fijando. Recordad que, en este caso, el cargador nos permite cargar hasta 15 cartuchos, ¿vale? En este caso, voy a colocarle simplemente 5, cogemos nuestra Sig Sauer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!